Música Trajo mi reba en el agua Llevo tu reba en el nido Creo que he visto un rostro Al otro lado del río El día le irá pudiendo Poco a poco el frío Creo que he visto un rostro Al otro lado del río Sobre todo creo que Todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima Yo soy un paso vacío Oigo una voz que me llama Casi un suspiro Rema, rema, rema Rema, rema, rema Que no expreses valdío Creo que he visto un rostro Al otro lado del río Yo muy serio Voy remando Muy adentro Sonrío Creo que he visto un rostro Al otro lado del río Sobre todo creo que Todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima Yo soy un paso vacío Soy un paso vacío Oigo una voz que me llama Y así un suspiro Rema, rema, rema Rema, rema, rema Clavo mi rema en el agua Llevo con un rema en el río Creo que he visto un rostro Al otro lado del río ¡Gracias!